¿Arranco? ¿Cómo es esto? ¿Ya estamos? Bueno, arranco. Me imagino que ya estamos al aire, ya estamos en vivo, en YouTube. ¿Estamos? Quiero que alguien me confirme esto, por favor. Arriba debería decirlo, pero... Todo el tiempo arriba. Si me confirman, yo no me doy cuenta si ya estamos o no. Ahí está, ahí está. Ahí me dice Paz que ya estamos, perfecto. Bien, buenísimo. Bueno, bienvenidos a todas y todos. Mi nombre es Ayelen Oliva. Agradezco primero la invitación de los autores a coordinar la presentación de este libro y también a la editorial Siglo XXI por invitarme a formar parte de este encuentro de un libro que acaba de publicar Manistela Svampa y Enrique Viale, que lo tengo aquí, que se llama El colapso ecológico ya llegó. Una brújula para salir del mal desarrollo. Una edición muy bonita, está buenísima. Y es un mapa, básicamente, un estado de situación de la crisis socio-medioambiental que estamos viviendo actualmente a escala global, pero también algo interesante que me parece que tiene el libro es que tiene una fuerte perspectiva también regional y nacional, sin perder de vista que estamos frente a un hecho social global, como esto que describen aquí los autores. Para gente que no somos especialistas, como es mi caso, en el tema medioambiental, a mí me encantó porque es un libro que me acerca a una problemática que la sentimos, y estamos todo el tiempo, está en debate y la sentimos oír permanentemente y que muchos de nosotros a veces sabemos muy poco, y eso me parece que es un gran libro para aquellos que quieran introducirse también en esta temática, y que va atravesando distintos problemas, como el impacto del glifosato, el debate también sobre la explotación del litio, que es algo también que se puso mucho en discusión con el tema de Bolivia, con el tema del gobierno de Evo Morales también allí, que está vinculado también a los modelos de desarrollo económico en América Latina particularmente también. La otra vez conversaba con Maristela Svampa también que me comentaba esto de, bueno, y seguramente saldrá acá en la charla de qué ha pasado también con los gobiernos de izquierda y progresistas en la región, en base a estos modelos de desarrollo de extractivistas, que plantean un debate también interesante, y en un contexto también de pandemia, que creo que nos hace poner todo en revisión y nos propone repensar el modelo de desarrollo, los patrones de consumo, varias cosas que creo que es un momento clave para discutir todo esto que propone acá el libro. Vinculado justamente a, como dices, el subtítulo, el mal desarrollo, no solo en la región, sino también podríamos pensarlo a escala global. Para eso, hay varios invitados en el día de hoy para introducirnos a esta presentación de este libro. Voy a nombrarlos a todos y después paso a dar la palabra. Ahora, está Gabriela Cabezón Cámara, ella es escritora argentina, ha publicado cuatro novelas, entre ellas La Virgen Cabeza y Las Aventuras de la China Iron, hermosísimo libro. También está Soledad Barruti, que ella es periodista y es escritora y trabaja en temas vinculados a la alimentación y a la industria alimentaria. Y también Bruno Rodríguez, que es activista por Jóvenes por el Clima y también un referente de los jóvenes que dan del movimiento sobre todo juvenil ambientalista que ha estallado en este último tiempo. Vamos a arrancar, si les parece, con Gabi Cabezón Cámara. En este caso, ella, y voy a citar la textual para no tergiversar sus palabras, dijo que tiene una especie de poema, así que me parece que está bueno para escucharla, una especie de poema que lo hizo con el 80% de las palabras del libro. Así que me parece un desafío interesante y una propuesta que está buena para que la escuchemos. Ahí pasó la palabra. Gracias, Ashe. Gracias, Maristela y Enrique por invitarme a esta presentación. Para mí es, no sé, un honor grande porque en este equipo presentador hay un montón de personas, bueno, Maristela, Quique, Soledad, que son para mí enormes referentes y que son personas a las que consulto, a veces directamente, pobre, les hincho las pelotas con consultas cuando quiero entender algo, y a veces, muchas veces, las más chicos, debo decirles, me fijo en sus libros, en sus charlas, en sus cursos, y también Bruno, que es referente de esta, sí, esta sí maravillosa juventud que, bueno, que nos da ganas de seguir peleando, ¿no? Y bueno, como decía Ashe, yo no soy especialista en el tema, aunque soy activista, pero no sé muchas cosas, entonces lo que se me ocurrió hacer fue un poema que tiene su mayor parte de palabras sacadas del libro, que es lo que hago habitualmente cuando los consulto, así que ahora agarré y las puse en un poema. Es un poema manifiesto. Como hijos de la modernidad, o como colonizados por ella, como colonizados, hemos perdido a la pachamama, hemos sido cortados a machete, a balazos, a horca, a látigo, a hambre, a fustazo y a cepo, hemos sido cortados de la naturaleza, desvinculados, dicen los autores, dicen los filósofos, dicen también, decimos, arrancados, pero ¿cómo puede nuestra carne, esta que somos, separarse del mundo, si la carne es mundo? La crisis climática, el veneno en el agua, el fuego en todas partes, la muerte que avanza, como una arrasadora, película gris que se come, todo para hacerlo parte de sí, todo, cosa yerta, todo se come, menos los campos de soja, menos las megamineras, menos los agujeros del petróleo, menos las granjas industriales de animales, menos los edificios de lujo que son, su bandera, su corazón, su razón de ser, su máquina venenosa de acumular capital. Como hijos de la modernidad, o como colonizados por ella, como colonizados, sabemos que la crisis climática nos lleva a cuestionar el paradigma cultural de la modernidad, basado en una visión instrumental de la naturaleza funcional a la lógica de expansión del capital. Como hijos de la modernidad, o como colonizados por ella, como colonizados, nos han hecho olvidar que la humanidad es el fondo universal del cosmos, todo es humano, no existe cosa tal como una sola humanidad, el yaguareté es humano, el tapir, la vaca y el monte todo y la selva, no existe cosa tal como una sola humanidad, y no hay un mundo y muchas miradas, hay muchos mundos, infinitos mundos, que la lógica de expansión del capital reduce a muerte con su indiferencia eufórica. Como hijos de la modernidad, o como colonizados por ella, como colonizados, sabemos que no existe cosa tal como una sola humanidad, hemos quedado afuera, siempre, tantas de nosotras y de nosotros, tantos, que la muerte de los cuerpos de los nuestros, enfió al planeta entero, cien años después, de que llegara Colón, a extraer oro y especias. Como hijos de la modernidad, o como colonizados, por ella, como colonizados, sabemos que no existe una sola humanidad, hemos sido recurso, somos recurso, como la naturaleza es una canasta de recursos privatizados, no se puede financiarizar la fotosíntesis, no se puede privatizar la polinización, no se debe, no podemos permitirlo, no existe cosa tal como una sola humanidad, no existe cosa tal como un solo mundo, ni cosa tal como un solo mundo que viva si no viven los demás. Como hijos de la modernidad, o como colonizados por ella, como colonizados, como laboratorio a cielo abierto, de extinción y sacrificio, como colonizados, hemos dado batalla, damos batalla, de Gualeguaychú a las luchas contra el fracking, desde Esquel a las luchas contra la megaminería en el país entero, desde Entre Ríos a las luchas contra el veneno que fumiga a muchos, y se nos mete en la boca a todos los demás. Como hijos de la modernidad, o como colonizados por ella, como colonizados, sabemos que el colapso ecológico ya llegó. Lo saben los cuises, los quebrachos, lo saben los chimangos, los espinillos, lo saben las montañas, los peces, los ríos y los pájaros, lo saben en el campo y la ciudad. Como colonizados lo sabemos, como hijos de la chingada, nosotras, nosotros, todas las humanidades de acá, peleamos, tenemos que pelear, vamos a pelear, como hijos de la modernidad, o como colonizados por ella, como colonizados, peleamos. Buenísimo. Qué lindo, yo creo, una idea a Maristela y a Enrique, creo que debería este poema, cual manifiesto, como dijo Gabriela, figurar como prólogo en la próxima edición del libro, porque es hermosísimo. Lo tenemos a Bruno, creo que se fue hace un ratito, podemos continuar con Soledad, ¿les parece bien? Te presento, Soledad Barruti es periodista y escritora, y trabaja en temas, como decía, vinculados a la alimentación y a la industria alimentaria, y uno de los temas también que plantea, de manera bien clara el libro, es el tema de los patrones de consumo, ¿no? Y qué nos está pasando ahora, en un momento donde estamos poniendo en tela de juicio, de revisión, dónde estamos parados, qué es lo que está pasando con estos debates, y qué se puede aportar desde una mirada también consciente de esta crisis climática, y este colapso ecológico en el que estamos vivos. Bueno, gracias, gracias Maristela, gracias Kike por la invitación a esta presentación, los admiro mucho a los dos, también así como dijo Gaby, Gaby, tu poema es de una belleza, o sea, es como, no sé, creo que tenemos que estar todos un rato en silencio para poder digerirlo, absorberlo, y no estamos como atravesados por eso, y es muy hermoso eso que sucedió. Así que bueno, nada, gracias, me toca seguir hablando después, es muy difícil hacerlo. Bueno, eso, gracias. Maristela y Kike son dos personas a las que admiro mucho, a las que sigo mucho, de las que aprendo, de las que me nutro desde hace muchísimo tiempo, y amo y celebro esa conjunción en la que trabajan, y creo que es una conjunción muy complementaria, y muy difícil de encontrar, que trabajan sobre todo desde un lugar en donde es difícil también posicionarse en este mundo, lamentablemente, de las resistencias, que es el de la generosidad. Creo que la generosidad es una cosa que no abunda, y es un poco difícil, porque eso es como muchas veces lo que termina abonando la plataforma de los quiebres, y del conflicto, para resolver el conflicto, y como que es una especie de bola que se suele ver, y entre Maristela y Kike, en el trabajo de este conjunto que logran, y que se ve muy plasmado en los libros, ponen todo, y trabajan con mucho esfuerzo por reconvertirlo todo, y en entrar en esta era de la reparación, como decía Nick Lane otra vez en este discurso que dio, muy en sintonía, fue un discurso como el que dio en la Internacional Progresista, parece que es el de la última parte del libro de Kike y Maristela, donde hablan de qué manera empezar a reparar todo esto. De alguna forma, yo creo que este libro es un poco la condensación del trabajo que vienen haciendo, porque plantea todos los problemas de los que estamos atravesados, y que son tan evidentes, y que necesitan también al mismo tiempo obviamente exponerse y fundamentarse, pero sobre todo a mí lo que me parece más valioso es esta cosa de poner las posibilidades de reparación y las posibilidades de solución, que empiezan, sin duda, desde un cambio epistémico, desde una mirada enriquecida con estas formas de reconexión que se plantean, y que tiene que ver con las vidas y con las búsquedas muy personales, tanto de Kike como de Maristela. Creo que eso es algo muy valioso y que se refleja en el libro, que es como que el camino de militancia y el camino intelectual y el camino académico hacen fusión con las búsquedas personales y vitales de cada uno, y eso hace que el trabajo depositado luego en el libro tenga mucho corazón y mucha sensibilidad, a pesar de que los temas que se tocan son muy duros y muy ásperos en muchos casos, y entonces también las soluciones que se pueden encontrar resultan muy desde ese fondo como de lo humano olvidado que es el de esta reconexión, como de esta vuelta a cosernos con la Pachamama, como decía el poema de Gaby, esta cosa de salir de esta decisión y volver a meternos. Y ahí me parece muy interesante todo lo que plantea desde pensarnos como reubicarnos desde un lugar menos antropocéntrico, menos androcéntrico, y que piense a la naturaleza como sujeto de derechos, que piense desde estas formas de vinculación intraespecie y de otras formas relacionales, eso que tanto dice Maristela una y otra vez y que acá está como muy claro, tenemos que pensar desde otra perspectiva, porque en la medida en la que estamos pensando desde emparchar desde el conflicto no sucede y es como que no solamente no sucede, sino que abona mucho más esta crisis, que es algo en lo que nos empantanamos tantas veces en este momento y en este contexto y que se empantanan tanto, que también lo plantea el libro muy bien esta idea de los falsos progresismos que plantean ahí como oportunidades que en realidad no son más que formas diferentes de llegar al mismo problema una y otra vez, o de abonar al mismo problema o de hacerlo incluso aún más complejo. Entonces pensar desde esto de las reparaciones volviendo a pensarnos como seres relacionales que pueden establecer relaciones vinculares desde las políticas de cuidado, desde entender que hay derechos que hay que empezar a volver a poner en el centro de la escena como si no se recuperan ciertos derechos y si no se recuperan como el derecho a ser de tantos otros esos tantos otros son formas de la naturaleza son otras personas son otras culturas son otras maneras de ver y son otros futuros posibles eso también el libro lo deja muy abierto de una manera muy linda no es que dice bueno realmente hay que ir por acá y el ABC es esto habla realmente de pensar desde las políticas de cuidado de qué manera esta pandemia nos muestra cómo podemos cómo tenemos cómo debemos reorientar nuestra sociedad hacia una que abraza tanto a los que cuidan como a los que deben ser cuidados y eso partir de eso como punto de partida para pensar la economía es algo que muy pocas personas se animan a decir o se animan a pensar y es lo fundamental porque si no se piensa la economía hoy en día desde el cuidado desde dónde desde dónde se va a pensar y si no se piensa desde las múltiples posibilidades también creativas del humano desde dónde porque este como que este modelo que está agotado es muy creativo en no mostrar ese agotamiento entonces bueno poner ese 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 límite en una forma muy concreta ya está se acabó el colapso está acá y hay muchas otras maneras que no son no es que van a ser fáciles porque encuentran también muchas resistencias y encuentran algo que siempre me parece interesante del trabajo de Kiki Maristela y que acá está muy bien plasmado también tiene que ver con que no hay inocencia al momento de hacer una lectura de cuáles van a ser las dificultades a las que esto se enfrenta es un camino que sin duda es como más es más humano es más empático es más es más sensible pero no deja de ser un camino que hay que enfrentar con las dificultades sabiendo cuáles son las dificultades y las violencias que atraviesa esto que no es algo que está ajeno a estar absolutamente criminalizado y a estar atravesado de un montón de desafíos que van mucho más allá del debate intelectual entonces es un libro con mucho cuerpo y eso es algo muy hermoso de ver y muy celebrable para un trabajo académico para un trabajo intelectual para un trabajo en el que se plantea una comunicación de un tema que las personas muchas veces no la quieren ver y no la quieren ver toda junta tampoco hay temas más fáciles que otros de comunicar en estos temas en estas problemáticas hay temas que resultan más simples y hay temas que resultan más áridos y sin embargo ellos agarran todos y dicen bueno el problema es este sistémico y hay que plantearlo como un todo y el camino que abre este nuevo pacto socioecológico que hay que afrontar tiene las bases también de una construcción colectiva que no es de ayer que tiene mucho tiempo que tiene mucha evidencia que tiene mucho material que aportar que tiene casos que ya se está practicando en algunos lugares que no es que hay que empezar no tenemos que empezar a sentar a ver de qué manera empezamos a andar sino que tenemos simplemente que reconocer y prenderles luces a esos otros senderos que ya están siendo recorridos y el libro lo hace porque pone muy claramente ejemplos muy concretos y muy hermosos de agroecología de esto de bueno de otorgarle derechos a ríos y de otorgarle derechos a ríos como un derecho humano también esa cosa de bueno los derechos la naturaleza son derechos humanos a la vez porque esas humanidades no viven sino es en esos territorios entonces anular esos territorios es anular una cantidad de mundos increíbles humanos también el libro plantea todo eso y yo celebro mucho que exista creo que es un material que hacía falta también en su brevedad es muy yo celebro mucho que es un libro tan concreto que es un libro que plantea algo de una manera contundente concreta y sintética a su modo muy también muy muy bien nutrido pero pero con esa contundencia así que bueno gracias gracias por la invitación gracias por además por abrirme las puertas a luchas colectivas conjuntas de las que también aprendo aprendo mucho y bueno eso gracias bueno gracias a vos Soledad por esto por tu reflexión sobre el libro yo inicialmente lo planteé más como preguntas en base a lo que cada uno por ahí maneja pero me parece que podemos revertir eso y pensar un poco también qué es lo que aporta también el libro a este tipo de debates que se están dando actualmente y recién mencionabas el tema de justamente el activismo y el movimiento también que se da por el tema de la justicia climática y este es un punto que desarrolla también este libro de hecho en su primer capítulo habla de los movimientos sociales del ambientalismo y la ecología política y también destaca esto como decía Soledad un movimiento que es que tiene muchísimos años pero que también ha digamos tomado mucho protagonismo en el último tiempo con el fuerte también activismo de los jóvenes o como dirían una persona también que sí estos temas decía o de casi la infancia ¿no? infancia activista militante vinculada a la cuestión climática por esto de los chicos sobre todo de colegios primarios que también y secundarios que salieron muy fuerte a manifestarse en distintas partes del mundo y en ese sentido es que me gustaría que le demos la palabra ahora a Bruno Rodríguez él tiene 20 años es estudiante de ciencia política activista de jóvenes por el clima es un grosso total ha estado en la ONU con Greta Thunberg y ha sido como nuestro también representante allí y algo interesantísimo que me parece que incluso para aquellos que no seguimos no somos especialistas en este tema plantea Bruno que es esto de poder bajar esos debates que se están dando a escala global también a los debates digamos regionales latinoamericanos y poder también entenderlos desde esa lógica bueno Bruno bienvenido primera palabra bueno primeramente muchísimas gracias por la invitación quería arrancar primero contando un poco cómo se dio la relación entre Quique Maristela y Jóvenes por el Clima a partir de lo que sucedió el año pasado con la intervención categórica de la juventud en el escenario de la militancia ambiental en el marco de un movimiento desarrollado internacionalmente con Quique nos conocimos antes de la primera manifestación climática del año pasado que fue el 15 de marzo antes del 15 de marzo en el medio de una sesión del Senado Quique estaba en ese momento en el despacho del senador Pino Solanas que era el presidente de la comisión de ambiente del Senado en esa sesión Pino estaba muy furioso me acuerdo porque se estaba votando la reforma a la ley nacional electoral que permitía una ampliación en el aporte de privados de empresas a las campañas electorales me acuerdo me acuerdo muy gráficamente la escena y Pino bueno con Quique hablamos acerca de la necesidad de empezar a construir una narrativa radical que ancle a la crisis climática y ecológica con las luchas por los derechos humanos por la justicia social reconociendo también la necesidad de colocar sobre la agenda pública como un asunto prioritario de discusión la necesidad también de relacionar a lo ambiental con la soberanía etcétera y a Maristela la conocimos por primera vez en una manifestación en la embajada de Brasil en el medio del caos que se había generado por la propagación de los incendios en el Amazonas a partir de esos encuentros es que se decidió coordinar un diálogo intergeneracional entablar un diálogo intergeneracional entre los distintos activismos las militancias emergentes y los compañeros y las compañeras que ya venían desarrollando una expresión de lucha que tuvo muchos triunfos muchos triunfos y a partir de ese encuentro me parece que se desató un proceso de aprendizaje muy profundo muy profundo yo creo que Jóvenes por el Clima Argentina no hubiese sido lo mismo como organización como movimiento insertado en el ecologismo popular de no haber conocido a Quique y a Maristela y esto lo digo muy honestamente yo creo que eso significó un punto de inflexión porque empezamos a enriquecernos a partir de muchísimas experiencias y muchísimo material vinculado a esas luchas históricas que Quique y Maristela representan y cuando me llegó este libro que me lo morfé en muy poquito tiempo debo decir algo que me gustó mucho fue en el capítulo 5 el título de el desarrollo como imaginario hegemónico porque me parece que este título representa la disputa de nuestros tiempos la disputa de nuestros tiempos en relación a cómo el escenario político se está configurando en relación a lo ambiental vivimos en una época en la que estamos atravesando de hecho ya lo atravesamos un proceso de transición de una orientación política en el gobierno decididamente neoliberal a un progresismo que como bien define Maristela Svampa en las cuestiones ambientales hace un saludo a la bandera y es selectivo con la apuesta para la ampliación de conquistas sociales de derechos etcétera entonces ahí me parece que la idea de desarrollo forma parte de una lucha que no solamente se extiende a lo material no solamente tenemos que identificar cuáles son las políticas y los proyectos que nos quieren vender como desarrollo pero que en definitiva son colapso no solamente en ese terreno está la disputa sino que también está sobre todas las cosas en un terreno muy simbólico nos encontramos en un contexto en el que avanzan distintas medidas que van completamente en detrimento de nuestro pliego reivindicativo de la protección ambiental y sobre todo de la protección de las comunidades y creo que colocar el desarrollo como algo que necesariamente hay que rediscutir de pies a cabeza es muy importante sobre todo ahora bueno tengo muchísimas cosas para decir pero tampoco me quiero ampliar tampoco quiero ser muy extenso también algo que me parece muy importante acerca de lo que fue el aprendizaje del año pasado y también de este año con Kiki Maristela es esta herramienta que nos sirve muchísimo para poder analizar al contexto latinoamericano en materia socioambiental que es entender la necesidad de poder construir lazos regionales que realmente sean sólidos a la hora de plantear distintas apuestas en ese sentido creo que el pacto ecosocial y económico del sur puede ser un punto de partida muy interesante para entablar diálogos acerca de las posibles soluciones que tenemos que transitar como región a la hora de introducir el paradigma de la transición en nuestras agendas públicas ayer estaba hablando con una amiga que estudia filosofía con Mercedes Pombo que también la conocen Kiki Maristela una amiga que admiro muchísimo estos días en general también con otra compañera que es economista en Jóvenes por el Clima con Anita y hablábamos acerca de cuáles son los pilares más concretos que tenemos que incorporar a nuestra praxis política de ahora en más en Jóvenes por el Clima pero en definitiva en todos y cada uno de los colectivos socioambientales que ahora están interviniendo muy fuertemente en esta escena y hablábamos del paradigma de la transición no como una cuestión abstracta no como una cuestión meramente enunciativa hablábamos del paradigma de la transición en función de cómo se viene articulando la coyuntura hoy en día necesitamos transicionar energéticamente y avanzar en la adopción de políticas de mitigación del cambio climático lo mismo pasa en el terreno del desafío de generar más resiliencia en nuestras poblaciones produciendo políticas de adaptación y vemos que están muy desgregadas las distintas fuerzas sociales que tienen una fortaleza inmensa en Argentina para convocar a las grandes mayorías populares en procesos de transformaciones sociales importantes pero también vemos que lo ambiental en ese sentido se coloca como una oportunidad para terminar con esa división y poder de alguna manera tejer puentes que nos permitan construir un gran movimiento de masas y en ese sentido creo que este libro el diagnóstico que hace sobre la situación ambiental en Argentina es muy importante para tener en cuenta en ese proceso de unificación y bueno también me parece que hoy sobre todo en los últimos días estamos también en un momento en el que debates acerca de la concentración de la tierra por ejemplo están puestos sobre el ojo del público y en ese sentido los colectivos socioambientales tienen una beta importantísima para aportar importantísima para aportar así que bueno me quedaría hablando por mucho tiempo pero no me quiero extender mucho así que muchísimas gracias y bueno después esperamos más intercambio Bueno muchas gracias Bruno ahora sí si hay tiempo hay algunas preguntas también que nos están llegando a través del chat del canal de YouTube de la editorial así que si tenemos tiempo podemos mencionar algunos y hacer y abrir los micrófonos y comentar sus perspectivas bueno le doy la palabra a los autores creo que quería arrancar Enrique si mal lo recuerdo si te parece Enrique pasamos y después leemos la palabra a Maristela Bueno gracias Agelema a ver yo voy a tomar la palabra muy contento muy emocionado para mí escribir un libro es algo para nada común y mucho menos con Maristela la amistad que tengo que es muy grande de muchos años incluso este año se cumplen 10 años de esa amistad tenemos fecha de amistad porque en realidad nació con la lucha de la ley de glaciares o sea no podía nacer en un no sé en un bar o algo sino que nació en medio de una lucha así que tiene y se dice una amistad muy grande que a veces uno se acostumbra a las amistades y las naturaliza yo no quiero naturalizar lo que es escribir con Maristela es vampa lo que eso significa la importancia que tiene y la enorme generosidad que tiene ese es el primer agradecimiento Maristela es muy muy generosa realmente no es una falsa modestia yo no tengo la capacidad de escritura o sea las mejores cosas del libro las escribió Maristela cuando lo leía pero no es una falsa modestia sino que somos un buen complemento también eso también lo digo para equilibrar un poco pero realmente escribir un libro con Maristela es como correr una maratón y vos vas con un queñata y vos vas al lado y Maristela ya escribiste eso ¿cómo no? pará y yo no dormía bueno acá mi familia lo sabe porque hay cumplir la Maristela que hay cumplir pero así salen los libros y sobre todo un libro además que tiene tanta actualidad ahora un libro que terminó siendo que terminamos de escribir ayer entre con obviamente no literalmente pero tiene toda la pandemia tiene toda la actualidad porque es un libro bueno después lo puede contar Maristela pero que habíamos entregado o prácticamente entregado en marzo y obviamente que hubo una reescritura y todo lo que nos surgió al principio el pacto ecosocial y todo eso que tiene una enorme actualidad que en realidad se sigue reescribiendo así que el primero bueno el primero yo a ver voy a tomar la palabra no para reflexionar sobre el fondo en esta por lo menos esta primera tomada de palabras sino para agradecer y agradecer a Maristela eso siempre eso me parece muy importante para mí es como bueno en términos futboleros yo soy muy futbolero es como jugar con Messi ¿no? jugar con alguno de esos así que gracias más allá de la amistad lo quiero decir porque si no la amistad naturaliza ¿no? hay veces esas cosas esa generosidad después agradecer mucho la editorial la editorial siglo XXI que fue muy muy también que tuvimos muy buena relación excelente relación a Cati a Paz de prensa a Carlos Díaz que realmente fueron muy abiertos fueron muy muy comprensivos y también tuvieron una una excelente relación están distribuyendo un libro de manera muy buena publicitándolo etcétera pero además bueno las correcciones etcétera fueron totalmente abiertos no no quisieron cambiar nada por cuestiones comerciales ni nada que es interesante eso porque muchas veces pasa ¿no? y nos pusimos de acuerdo en casi todo así que estamos muy contentos y para mí es un honor escribir una editorial tan importante y reconocida como editorial siglo XXI por último también agradecerles digo en esta primera parte lo mío es como dije una de agradecimiento agradecerles a ustedes habría muchos otros y otras digo primero porque por venir a presentarnos el libro es un gusto enorme que vos Gabriela yo te pido por favor que se lo publiques rápido están pidiendo ahí en por lo menos en un blog publicar el el poema de recién publicar en algún lado que lo podamos difundir porque lo están pidiendo como loco en los comentarios estoy viendo ahí los comentarios de YouTube o sea es como si acá porque esto es virtual pero como si la gente lo estuviera diciendo en las sillas ¿no? Gabriela ¿dónde lo publicaste? ¿dónde lo publicaste? bueno es lo mismo porque es lo que el comentario en el chat de YouTube muy emocionante si tardamos en recomponernos como le pasó a Sole cuando tuvo que agarrar bueno agradecerle a Sole obviamente también una compañera amiga que también hemos aprendido mucho y hemos tenido tenemos como un camino nosotros dos digo como paralelo en común o sea el primer libro nace tenemos también una maestra en común mis dos grandes maestras fueron Maristepa y Norma Gia Raca siempre lo digo y bueno ahí tenemos en común eso con Sole así que muchas gracias por estar acá y bueno y a Bruno que es como la agradecerle mucho es yo es tal como lo contó ¿no? cuando nos vimos yo quedé maravillado cuando los conocí quedé totalmente impactado la primera pregunta es a qué colegio fueron para mandar a mis hijos al colegio como quería que quería repetir quería que les pase yo no sé si se acuerdan no sé si la primera primera vos no sé si estabas Bruno la primera primera que estaba Nic Nicol estaba Eyal vos estabas sí vos estabas sí 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 y les pregunté qué colegio iban y dije bueno me parece pero no porque quedé maravillado porque yo esperaba realmente esperaba y no me parecía mal un ambientalismo superficial o sea era el principio estaban empezando bueno se maravillaron con Greta Thunberg y me iban a venir a hablar yo estaba estaba convencido que íbamos que íbamos a hablar de que no está mal pero digo reciclado de cosas y empezaron yo me quedé helado helado porque tenían ya la concepción de bueno obviamente la fueron profundizando y ahora y a la edad que tienen porque eran niños o sea niños y niñas en el buen sentido de la palabra no por despectivo sino que eran niños porque fue hace dos años y dos años en la vida de ellos o un año y pico es un montón en la nuestra no es nada pero en la de ellos es gran parte gran porcentaje de su vida y yo estoy contentísimo porque están tomando el futuro en sus manos entonces eso en el libro está muy narrado o sea Maristela fue muy enfática también en eso en que teníamos que relatar eso como la irrupción de los jóvenes es interesantísima creo que esa parte del libro está muy buena en ese sentido así que un poco esta era la primera intervención después si quieren podemos hablar de algunos conceptos del libro o algunas cosas pero quería esta parte darle ahora bueno si quiere Maristela seguir en este sentido y ahí va Maristela bueno 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 buenas tardes a todos y a todas yo también estoy muy muy conmovida por todo y también quiero hacer los agradecimientos aunque a alguno les pueda resultar redundante porque nos pasó algo además que nunca nos había pasado o al menos nunca me había pasó a mí que nos olvidamos de escribir los agradecimientos no están en el libro no están no hay ni dedicatoria ni agradecimientos yo creo que la pandemia nos puso en un modo tal ¿no? exigió una intervención también rápida para pensar ese ese evento mayor que nos instalaba ante una incrucijada civilizatoria que nos olvidamos de algo tan imprescindible como dar cuenta de los agradecimientos en el libro y como bien decía Quique ahí a la cabeza tiene que estar Cati Galdeano y Carlos Díaz además de Paz Langlé Cati y Carlos porque nos apoyaron desde el comienzo y porque además promovieron de manera muy activa a que redujéramos el libro y lo hiciéramos de esa manera más dinámico más corto más breve y pudiera llegar a más gente porque la idea efectivamente el objetivo era este sabemos cuán difícil es colocar en la agenda temas como estos que han estado permanentemente silenciados y que por lo general alinean al poder alinean a los planetas ahí el poder político el económico el mediático cuando no también el judicial se cierra y clausura la agenda de discusión sobre esos temas por momentos emerge irrumpe en la agenda nacional pero rápidamente buscan o son evacuados a raíz de los poderosos lobbies que operan sobre ellos después también quería por supuesto agradecer la asociación con Quique son 10 años y que es un abogado y un militante todoterreno realmente está en todos los conflictos que hay en el país en todas las presentaciones de amparo sea la cuestión de la minería el fracking en fin con el tema de glaciares ha estado tan activo y además tenemos un recorrido no solo acá en el país sino también latinoamericano y eso es bueno recordarlo trabajamos desde hace 10 años con un grupo de activistas intelectuales y organizaciones sociales muchas de ellas indígenas de Ecuador Perú Bolivia Brasil Venezuela hemos transitado el ciclo progresista latinoamericano con muchos conflictos con muchas fricciones dado que ahí sí asistimos a una fuerte fractura de las narrativas la narrativa ecologista y la narrativa indianista fueron expulsadas de la narrativa más nacional popular vinculada a los gobiernos progresistas y vivimos juntos ese proceso que implicó estar en la marginalidad mientras se minimizaban y a veces se infantilizaban también los conflictos socioecológicos ligados a los modelos de mal desarrollo eso era lo que sucedía hace 10 o 15 años quiero quiero agradecer a Gabriela el poema es hermoso que me conmovió enormemente y también quiero agradecerle a ella tanto como a Claudia Boaf y a la unión de escritores y escritoras haber irrumpido la escena como una voz muy potente a denunciar a decir con todas las letras que no hay cultura sin mundo realmente esa carta que ustedes firmaron e hicieron circular ha tenido muchísima resonancia y los colocan en el primer plano en esta discusión y en esta lucha que sin duda tenemos que dar todas y todos muy contenta de poder asistir a ese momento en el que se suman más voces de soledad que voy a decir tiene dos grandes libros y ha removido todo el escenario digamos la escena argentina con sus propuestas de pensar la alimentación desde otro lugar y porque además en los últimos meses hemos compartido un espacio colectivo quiero decirlo también acá hemos venido trabajando rechazando el convenio de la argentina con china por las mega factorías de cerdos y bueno hemos estado articulando entre siete personas y produjimos también un libro un pequeño libro de 170 páginas que se puede consultar online el de diez mitos y realidades de diez mitos y verdades perdón diez mitos y verdades de las mega factorías de cerdos que buscan instalar en la argentina así que bueno celebro ese encuentro en la lucha en la militancia y en la construcción de otra sociedad posible y lo mismo con Bruno cuando Kike venía aturdiéndome desde hacía tiempo atrás Bruno quiero contarte diciendo que los tenía que conocer que tenía que conocer a jóvenes por el clima y tenía que ir algún viernes o tenía que ir al congreso donde él se había encontrado con ustedes a raíz de la discusión de la ley creo que la ley del cambio climático y la verdad es que sí yo siempre decía bueno ya vamos a armar vamos a hacer una reunión o voy a estar y bueno nos unió la lucha ese día en que salimos a manifestar en contra de los mega incendios ahí en la Amazonía producidos por Bolsonaro y el lobby del fuego y la verdad que yo también quedé muy impactada y fue ahí en ese marco que se nos ocurrió a todas a todos encarar ese diálogo intergeneracional y es ahí también que el libro quiero decirlo tuvo una vuelta de tuerca hasta ese momento nosotros estábamos pensando en un libro más en clave ley de glaciares para contar un poco cómo de alguna manera la ley de glaciares y su derrotero a lo largo de 10 años porque este año cumplió 10 años ilustraba a cabalidad digamos estas luchas ecoterritoriales y también ese alineamiento de los distintos poderes para derogar o modificar una ley tan potente como esa y cuando nos encontramos con Jóvenes por el Clima y otras organizaciones también juveniles decimos no, acá hay que hacer un libro de otras características hay que hacer un libro que además trate de abarcar la dimensión global regional latinoamericana y por supuesto nacional tratar de dar un diagnóstico por supuesto mostrar que la narrativa del cambio climático no es solo algo global sino que tiene o expresa dinámicas locales y territoriales muy vinculadas a los modelos de desarrollo que todos conocemos acá los modelos mal desarrollo ligados a la expansión de la frontera sojera la megaminería el fracking el extractivismo urbano las megarepresas entre otros entonces ahí ahí tuvo una vuelta de tuerca porque bueno encontramos un actor nuevo venimos acompañando las luchas ecoterritoriales en Argentina desde digamos sus comienzos al menos en esta etapa desde el año 2013 en adelante el punto de arranque sin duda es Esquel en las luchas contra la megaminería y efectivamente siempre hemos visto el problema que tienen esas luchas de quedar en una suerte de encapsulamiento o a veces inclusive en una suerte de diálogo más endogámico debido a la presión que hay para que estas no se visibilicen bueno cuando vimos que efectivamente los y las jóvenes hacían sentir su reclamo por la justicia climática y que además buscaban luchar no solo por una agenda de protección de los bienes comunes sino también por una agenda de transición socioecológica más integral bueno es una alegría enorme una alegría enorme de encontrar ese movimiento tan potente que efectivamente vuelve a recolocar en la agenda la temática la impulsa le da visibilidad y la amplifica amplifica esas voces que denogadamente han estado luchando en pequeños y medianas localidades del interior argentino y que poca visibilidad que han tenido en los últimos años así que bueno fue realmente también un gran gusto y muy conmovedor encontrar que en Argentina hay cosas que han cambiado en los últimos diez años en el libro nosotros contamos como las luchas ecosocio-territoriales nacieron en los márgenes pero no solo en los márgenes geográficos sino también en los márgenes políticos porque adquirieron mayor visibilidad tradicionalmente la lucha sindical por supuesto y en los últimos tiempos las luchas feministas pero las luchas ecoterritoriales siempre quedaron ahí en la sombra o en la marginalidad y solo en algunos momentos adquiría visibilidad bueno hoy vemos que efectivamente la visibilidad es mayor y además hay una tendencia a una mayor interseccionalidad yo creo que queda cada vez más claro de que no es posible no es posible ser de izquierda no es posible ser feminista sino ser también ecologista que para poder construir una sociedad resiliente solidaria democrática la dimensión ecologista es realmente interpeladora una última cosa simplemente como para abrir después al debate también siempre señalamos que el título del libro su título sin duda coloca ahí un estallido el colapso ecológico ya llegó y es cierto estamos frente a una crisis climática una emergencia una crisis socioecológica y mucho más en una pandemia de origen zoonótico que se vincula con claridad a los modelos de mal desarrollo hay mucho mucha narrativa colapsista en estos momentos porque el colapso no es solo ecológico es un colapso más sistémico es un colapso social económico que vemos además a nivel global pero la nuestra no es una apuesta por el colapso no hemos quedado entrampados o deseducidos en la narrativa distópica que tanto pulula sino que la nuestra es una apuesta por la sostenibilidad de la vida y en esa línea es que promovimos con Quique primero acá en Argentina el pacto ecosocial y económico y luego desde América Latina a nivel regional el pacto ecosocial e intercultural del sur que ganó ganó yo creo que enriqueza gracias al aporte de tantos amigos colegas activistas con los cuales venimos transitando estas luchas desde hace desde hace tiempo así que bueno como hijos de la modernidad decía Gabriela como hijos de la modernidad tenemos que seguir luchando una de las apuestas grandes en el libro es la apuesta por un paradigma de los cuidados para mí no es un tema menor el aporte que los ecofeminismos que los feminismos populares que la economía feminista ha hecho y está haciendo en la actualidad necesitamos reformular nuestra relación con la naturaleza necesitamos dejar de lado y superar ese paradigma binario de la modernidad en la cual el ser humano es concebido como alguien externo para poder avanzar en un paradigma relacional como nos recordaba ahí soledad interdependiente basado en la complementariedad y también en los cuidados que es una noción compleja que tiene diferentes aristas o capas pero que en tres líneas generales aparecen ahí creo que yo en el libro la primera de ellas hay una hay una apuesta al paradigma de los cuidados en las luchas de los feminismos populares y territoriales que abundan en América Latina las luchas contra el neostractivismo que afianzan prácticas de cuidado en relación a los ciclos de la vida en relación a la tierra y al territorio que colocan en diálogos cuerpo territorio y naturaleza que señalan que lo primero afectado es el cuerpo ante el avance y el ataque del capitalismo luego los territorios la naturaleza hay una dimensión también de los cuidados que tiene que ver con eso que las economistas feministas han visibilizado el trabajo doméstico ese trabajo de cuidados que siempre recae sobre las mujeres y sobre todo en nuestra América Latina y en nuestra Argentina sobre las mujeres pobres mucho más en época de pandemia necesitamos repensarlo ¿no? porque efectivamente hay que desmercantilizarlo hay que desfamiliarizarlo para poder universalizar el cuidado y no que este recaiga todavía cada vez más sobre las mujeres y hay una apuesta de pensar en los cuidados en relación con el trabajo con la salud mucho más en una época de crisis sanitaria ¿no? de pandemia tenemos que pensar de manera inextricable la relación entre cuidado salud y ambiente porque es probable que bueno que lleguen que vengan otras pandemias ojalá que no sea el caso pero sobre todo como decía Bruno tenemos que hacer frente a los impactos del cambio climático ¿no? que han llegado para quedarse y que van a generar más enfermedades más refugiados ambientales ojalá que este encuentro entre diferentes voces entre las cuales está Gabriela está Bruno está Soledad está Yelen este bueno vaya creciendo vaya creciendo en la línea de de un ambientalismo popular un ecologismo popular que de manera interseccional nos cambie o nos trase la la ruta hacia la transición socioecológica no yo siempre digo que no no hay muchas opciones nos toca navegar en estas aguas turbulentas ¿no? que ha instalado de alguna manera la pandemia ¿no? sabemos que no va a ser fácil ¿no? es muy difícil no tenemos un manual además específico que nos diga cómo hacer con la transición un manual de preguntas y respuestas las transiciones son impuras pero necesitamos inevitablemente de manera urgente avanzar en la línea de la transición socioecológica desde una perspectiva integral no hay otra salida si no es por ella y por supuesto eso implica la lucha ¿no? la lucha desde abajo para poder generar los consensos que necesitamos como sociedad gracias a todos y a todas gracias Maristela bueno les propongo ahora estamos conversando también con con Paz de poder hacer una rondita les leo algunos de los comentarios que nos están dejando en el canal de YouTube que son varios hay muchas personas conectadas hay gente de Mendoza de Bogotá de Lima de Tucumán de Chilecito de Río Negro de Tartagal de Chubut de Córdoba de Florida primero comento hago algunas preguntas en términos generales o comentarios se los comparto por acá y después abrimos de vuelta la ronda para quien quiera hacer un comentario arrancamos por Gaby de vuelta y vamos pasando por los demás a ver quién quiere agregar algo muchísimos están comentando el el poema de Gaby Cabezón Cámara dicen ¿dónde está? quiero leerlo que lo subo a algún lado así que vamos a ver cómo hacemos para que esté publicado en algún lado seguramente por ahí por las redes sociales o de los autores o también de la editorial se enterarán imagino que van a subirlo a algún lado porque está muy bueno así que muy contentos también con eso algunas preguntas que están apareciendo como Claudia Salomón Tarquini que pregunta ¿qué expectativas tienen respecto de la posibilidad de que un negacionista del cambio climático como Trump deje el gobierno? También pregunta dice y que asuma alguien como Biden que al menos tiene el tema en su agenda y promesas de campaña ¿le parece que esto cambiará las condiciones para los movimientos o será todo lo mismo? Bueno está planteando la posibilidad del cambio de gobierno en Estados Unidos y qué implicancias puede llegar a tener eso en el plano medioambiental global imagino yo que se refiere a eso Otra de las preguntas dicen ¿es importante que deje de pensarse lo ambiental como un problema político secundario en comparación con la pobreza? ¿Qué piensan sobre el uso ideológico de la categoría de desarrollo sustentable? Otra de las preguntas dice ¿no creen que es urgente conformar un frente socioambiental de lucha y propuestas que incluso pueda ser una opción electoral en las próximas elecciones? se preguntan Otra de las preguntas también hay muchos comentarios muchos saludos a Bruno también y dicen así como se habla de un feminismo popular Bruno habló de un ecologismo popular ¿pueden decir algo más sobre eso? ¿Cómo lo piensan Maristela y Quique? bueno si les parece en base a estos comentarios de los que nos están mirando abrimos una ronda más de opiniones observaciones comentarios lo que quieran y así intercambiamos un poquito más Gaby ¿vos querés decir algo? No yo le dejo acá la palabra a las y los que saben Bueno Bárbaro Soleá Son un montón de cosas todas al mismo tiempo no sé voy a agarrar como algunas yo creo que sin duda esta situación pone en crisis al sistema político como tal y al sistema de representación a quién están representando y de qué manera y eso es bastante transversal a la especie política como todo en este momento por lo menos los que logran estar en el ejercicio del poder los que logran acceder no digo las personas que están queriendo generar una carrera política todas las luchas son políticas sino quienes están realmente ejerciendo del poder desde qué lugar lo ejercen y alimentados por quién y hacia quién terminan respondiendo la verdad es que eso es algo que el libro expone muy bien como desde las críticas a los progresismos a los que se erigen como progresismos y terminan obviamente respondiendo a la misma matriz y para salir de la matriz tal vez como si esta matriz está representando una forma de estar ser e interactuar con el mundo bueno hay que para salir hacia un camino más vivible hace falta modificar también esas formas la verdad es que no 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 claro ni es mi lugar como decir de qué manera si hay formas diferentes en nuestra región de formas políticas distintas formas de vida y de comunidad distintas hay territorios autónomos y hay trabajos comunitarios muy serios hechos para pensar desde la autonomía y para pensar mismo también bueno en distintos grupos comunitarios pensar de otra manera cómo se puede vivir cómo se puede estar y no no hacer de la naturaleza y no hacer de nuestra vida en el mundo una amenaza para el mundo creo que un poco lo que está hoy en día poniéndose muy en crisis es eso y la verdad es que se ve muy en crisis también en la medida en la que aparecen luchas entre entre como de lo peor de lo peor como serían las elecciones de Estados Unidos no Trump y también lo que nadie espera que sea tantísimo mejor que es Biden a estos temas y a estas formas necesarias de de repensar un esquema de vida un esquema de habitabilidad en el mundo un esquema relacional diferente sin duda hay algo de los derechos directamente vulnerados que se imponen desde una forma pero también hay formas mucho más sutiles de corresponder a lo mismo nosotros en este tiempo en estos meses hemos visto una y otra vez cómo se profundiza el modelo de mal desarrollo en nuestro país como hasta ahora todas las todas las señales de salida de la crisis han sido a costa de todo lo que se supone que necesitamos defender para perdurar en esta existencia la aprobación del trigo transgénico la ampliación de la frontera agrícola a través de la deforestación la liberación de zonas para continuar fumigando y para continuar perpetrando este ecocidio que es el agronegocio como la bandera que sostiene el país y que si no y que si se lo corre un poco o si se pretende hacer alguna otra forma reacciona con muchísima violencia y es apoyado por supuesto por las fuerzas represivas del Estado como vimos que pasó en estos intentos de recuperación de tierra o en estos intentos de repensar equitativamente el acceso a la tierra y se supone que estamos enmarcados en algo que veíamos muchos con más esperanza que lo anterior entonces estamos ante un ante un grave problema que al que es como siempre creo como se se contesta y se está respondiendo desde las periferias y desde desde los márgenes desde bueno desde estas calles que en este momento lamentablemente tenemos negadas por la pandemia pero a las que estamos intentando acceder de otros modos no hay otras formas de luchas colectivas y de colectivización de las protestas que se están haciendo escuchar y que están poniendo límites colectivos a algo que ya no puede pasar creo que lo que pasó con el acuerdo por sí no es una gran es un gran ejemplo de que hay una sociedad activa que está teniendo más información y que ya hay cosas que no aguanta más pese a que después el trending topic en twitter es como argentina en defensa de la propiedad privada hay una sociedad más pensante del otro lado y que en los márgenes está intentando construir otra cosa no sé si respondí algo de lo que se planteó en las preguntas pero bueno lo que me disparo es muy amplia la consigna vamos ahora a Bruno le hizo una pregunta muy concreta que dice que habló del ecologismo popular si puede explicar o puede hablar un poco más sobre esto y si no alguno de los ejes de los comentarios serán bienvenidos Bruno bueno antes que nada igual aclaro que no me siento en absoluto como palabra autorizada para hablar de ecologismo popular per se pero que bueno voy a emitir algunas reflexiones nada más sí creo que el año pasado las luchas socioambientales se atravesaron en un profundo proceso de resignificación tanto simbólica como materialmente por lo menos en el ámbito donde desplegamos nuestra experiencia militante que es en la ciudad de Buenos Aires vimos que había una predominancia en un discurso ambiental anclado por ahí a una perspectiva de transformación que solamente ocupaba el terreno de lo individual y lo cual en definitiva también constituye una beta muy fundamental para brindar una batalla cultural y una disputa del sentido común que es necesario dar pero por ahí nos quedábamos cortos con la denuncia hacia un problema que en definitiva tiene un carácter sistémico que tiene responsables con nombre y apellido que se se hace más sólido cada vez que aumenta la decida del Estado y la depredación ambiental por parte de grupos privados etcétera y creo que el año pasado con la llegada de la juventud en forma de ola a la meditancia socioambiental en definitiva eso se pudo dar más o menos vuelta y se dio vuelta por medio de la construcción de una narrativa que vino a aportar como decía Maristela también muchísimo a las luchas que se están desplegando a lo largo y ancho del territorio nacional con comunidades en pie de lucha contra el extractivismo en todas sus formas el otro día estaba hablando con compañeros y compañeras de Entre Ríos que se encuentran en los campos sanitarios que se instalan a partir de los casos que empiezan a multiplicarse de cáncer y de distintas condiciones que van en contra de la salud por el hecho de estar expuestos a la utilización de lifosato a las fumigaciones etcétera me parece que haber podido anclar a la crisis climática y ecológica también con la evidencia que se muestra en los propios cuerpos de las personas de la depredación ambiental me parece que es fundamental entonces yo creo que el ecologismo popular sencillamente viene a ilustrar esta cuestión la cuestión de la lucha social como primer motor de transformación política también creo que a ver creo creo que en definitiva estamos en un en una época en la que también nos debemos tomar un momento de reflexión porque todo está pasando muy rápido y debemos de alguna manera también brindarle un carácter más movimentista a los colectivos socioambientales y a toda la ola que se está gestando porque hay muchísimas expresiones que todas tienen muchísimo para aportar muy valiosísimo todo lo que tienen para aportar pero que siguen transitando una especie de disgregación en las luchas siento que estamos apostando muchísimo por las mismas transformaciones por los mismos puntos en el que es reivindicativo pero en definitiva no estamos encontrando el momento como para coordinar nuestras luchas y darle el cuerpo de movimiento al socioambientalismo que fue lo que en definitiva supo ser el movimiento de mujeres y disidencia conformarse como un movimiento que en definitiva pasó por arriba a la dirigencia política y a las discusiones coyunturales de corto plazo y se colocó de una manera muy tajante y se instaló para que justamente prime la permanencia del debate sobre las reivindicaciones de ese movimiento me parece que tiene que pasar lo mismo con los colectivos socioambientales no solamente se trata de ser exitosos organizando una buena convocatoria a la gente en una instancia particular con una problemática específica sino que en definitiva tenemos que encontrar las maneras de poder unificar y crear lazos entre las distintas expresiones del ambientalismo para que el paradigma de la transición sociocológica y todos estos cambios estructurales a los cuales apuntamos se puedan impulsar con mucha más fortaleza interna entonces creo que estamos digamos en ese desafío tenemos que ser muy inteligentes para tomarnos un rato de pausa convocar a los compañeros y a las compañeras de distintas expresiones y conversar acerca de la orientación política que tiene que adoptar el ambientalismo hay muchas narrativas en disputa digo tenemos una narrativa que convoca muchísimo y que me parece acertada en tanto y en cuanto cómo se están dando las distintas noticias negativas que nos llegan y en la materialidad es la narrativa del colapso el colapsismo prima y convoca convoca porque el miedo es una herramienta fundamental para interpelar a la sociedad y eso también es estratégico es estratégico reconocer que el miedo a la irreversibilidad de las consecuencias devastadoras que acarrea la crisis climática y ecológica está a la vuelta de la esquina que la distopía está a la vuelta de la esquina pero también inmoviliza inmoviliza mucho a la hora de tener que plantear cuál es el rumbo de las soluciones que hay que adoptar y me parece que la estrategia está en encontrar un balance entre la racionalidad que tiene hablar sobre el colapso porque es verdad que se avecina con muchísima fuerza y que todas y cada una de las desigualdades sociales y que la pobreza estructural van a agudizarse en función de cómo avance la crisis climática pero también tenemos grandes desafíos que se orientan por ejemplo a lo que venía diciendo antes acerca de la fortaleza que tienen por ejemplo los movimientos populares en Argentina como fuerza social de cambio y que decididamente tienen que incorporar a sus propias agendas a los puntos y a las exigencias y las demandas que nosotros estamos construyendo colectivamente en el ambientalismo y me parece que ese tiene que ser también por ahora la tarea más prioritaria más allá de llegarle a la ciudadanía con una narrativa de colapso esto que hablaba con estas personas que mencioné antes compañeras de jóvenes por el clima Ana y Mercedes nos tiene sin dormir voy a ser muy sincero nos tiene sin dormir poder hallar una hoja de ruta concreta de pasos a seguir para mínimamente sentar las bases de un paradigma de transición socioecológica que pueda empezar a caminar a ir hacia adelante y a meterse entre los arbustos de la coyuntura es algo que desde jóvenes por el clima creemos que va a ser el desafío monumental por excelencia el desafío monumental por excelencia por ejemplo algo que nos interesa muchísimo es analizar la potencialidad que tiene la articulación de los colectivos socioambientales con los sindicatos con los trabajadores y las trabajadoras yo empecé a militar a los 13 en una expresión partidaria de izquierda y mi primer acercamiento a la meditancia política en ese momento yo era un estudiante secundario fue precisamente la lucha sindical y fue lo primero que me interpeló también desde una beta un poco más personal me interesa muchísimo analizar qué potencia se puede adquirir a partir de la articulación entre el ambientalismo y el movimiento obrero organizado porque si vamos a hablar de transición tenemos que hablar de los sujetos políticos que van a encarar ese proceso de movilización tan fuerte y sin duda alguna los trabajadores y las trabajadoras organizados en sus espacios van a ser un agente social de cambio fundamental fundamental también si analizamos cómo viene profundizándose la crisis social y económica vemos que es directamente proporcional el aumento de la pobreza a el aumento de las personas que van a formar parte de las filas de los movimientos de la economía popular porque es justamente la red de contención que tenemos en Argentina que nació a partir del estallido del 2001 ahí me parece que también hay una beta muy importante para analizar en torno a ciertas transformaciones a las que tenemos que apuntar tenemos a los compañeros y compañeras de los movimientos rurales del campo solidario que tienen que también recibir un apoyo excepcional del ambientalismo como militancia emergente a los compañeros y compañeras de la UTT que presentaron por tercera vez su ley de acceso a la tierra digo hay que adoptar esto como una bandera de lucha bajo la cual se puedan encolumnar a todos los sectores sociales que interpelamos como militantes me parece que hay ciertas banderas muy concretas que pueden representar oportunidades de crecimiento político para el conjunto del ambientalismo que hay que saber aprovechar hay que saber verlas tenemos esta reivindicación en particular la necesidad también de hablar sobre la posibilidad de un repoblamiento de la ruralidad en el país bueno un montón de distintas propuestas que me parecen muy interesantes y yo creo que en ese sentido como para tratar de responder directamente la pregunta creo que el ecologismo popular tiene que adoptar esa construcción política esa orientación estratégica ese horizonte para poder trazar realmente un cuerpo movimientista que no nos deje simplemente al margen de ser organizaciones operando en función del crecimiento propio sino ser organizaciones operando en función del crecimiento de un movimiento eso gracias Bruno me encanta una mirada ser ingenua del ambientalismo me parece súper interesante para insisto alguien que no conoce tanto el tema me encanta escucharlo quiero hacerles igual una recomendación que también Maristela la entrevistamos para un podcast lo digo acá al pasar pero es por ahí interesante para los que nos están escuchando el podcast de la revista Nueva Sociedad que hablamos sobre la crisis medioambiental y entrevistamos a Maristela sobre este libro también y también a Joan Martínez Salier español que hace una mirada también muy interesante sobre el desarrollo pensar la economía y nuevas formas de desarrollo etcétera que lo encuentran también en el sitio de la revista Nueva Sociedad y pasamos ahora a Enrique a ver si bien bien si nos hayan algunas reflexiones si voy a ser corto así le damos tiempo también al cierre de Maristela también agradecerte mucho vos a Yelen muchas gracias yo me olvidé de agradecerte anteriormente estar acá es un gusto enorme que estés acá no nos conocíamos pero yo te conocía vos de tu trabajo etcétera también quiero agradecerle a algunos de que podrían haber estado acá bueno los que elegimos está Pablo Vergel que es un gran amigo que nos está viendo ahora que con Maristela queremos mucho además un histórico un referente histórico del ambientalismo de hace muchos años es joven pero hace muchos años que está no quiero decir que es grande pero es un histórico un referente también está nuestra querida amiga Gabriela Mazú que siempre estábamos yendo y viniendo y que siempre está indignada como nosotros y que siempre nos dice hay que hacer esto y esto y lo otro y no para nunca además de que tiene una pluma impresionante Patricia Pintos está también gente con la que nosotros estamos siempre interactuando nutriéndonos también hay muchos más hay compañeros y compañeros de abogados ambientalistas a quienes uno notablemente gente más joven etcétera así que no tendría que haber nombrado porque uno mete la gamba cuando nombra pero bueno por lo menos dijimos algunos a ver la mayoría de las cosas esas en el libro están muy desarrolladas o sea el núcleo del libro son las cosas que vos dijiste Gelen el tema para nosotros de la justicia social y justicia ecológica esa relación entre una y otra que no existe una sin la otra ¿no? es central en el libro tiene páginas y páginas es nuestra gran obsesión siempre lo fue y siempre lo será ¿no? digo de nutrir una con otra y ese es un mensaje siempre decimos para los dos lados ¿no? para los conservacionistas el ambientalismo ese superficial que no ve lo social ¿no? y dice bueno ya lo social en realidad y no lo pueden ver y obviamente también para los sectores progresistas o movimientos sociales etcétera que creen que lo ambiental es algo secundario que después se resuelve que es algo cuando no se dan cuenta que las causas son las mismas ¿no? eso también en el libro nosotros tenemos una obsesión ¿no? los mapas de la pobreza coinciden con los mapas de la degradación ambiental son dos degradaciones que están tienen las mismas causas y sobre todo en América del Sur en América Latina en el Sur Global ¿no? nuestra riqueza ahí también está siguiéndonos Alberto Acosta ¿no? nuestra riqueza genera nuestra propia el ecuatoriano también gran amigo nuestra riqueza genera nuestra propia pobreza ¿no? eso que decía Galeano en sus libros pero que nosotros digo este lugar que nos ponen como exportadores de naturaleza como si fuese un destino y es una gran disputa de sentidos que la tenemos que dar con los progresivos pero no solo obviamente con los progresivos sino quienes construyen mucho sentido común en los medios de comunicación que es la derecha hegemónica también ¿no? obviamente nuestro libro busca disputar sentido nuestro libro nuestra militancia etcétera es constantemente una disputa de sentido desde que es el desarrollo ya lo hablaron antes ¿no? lo habló Bruno en la primera intervención hasta todo hasta cómo salir y eso en el libro está muy 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 caliente como pan caliente cómo salir de la pandemia ¿no? que pareciera que bueno ahora me vas a decir de proteger sí, ahora más que nunca te voy a decir y te voy a disputar de que la vuelta a la normalidad no es a la normalidad que nos trajo hasta acá porque pareciera ¿no? que para salir del 50% de los pibes bajo la pobreza que nos trajo un modelo de agronegocio en gran parte de nuestro territorio mega minería y fracking para salir de eso hay que hacer más de eso de lo que nos trajo hasta acá ¿no? es increíble pero es así ¿no? nos han ganado el sentido común muchas veces el agronegocio nos gana el sentido común el agronegocio tiene un poder tan grande esto lo cuenta magistralmente Sole Sole es eso Sole es disputa el sentido común pero o sea yo antes de leer los libros de Sole el yogur era sagrado o sea porque el sentido común era la leche a la mañana o sea era esa disputa el pan el pan el pan ese lactal yo pensé que era lo más sano que existía bueno pero más allá y mucho más de eso no es solo eso Sole ¿no? pero se disputa el sentido pero el agronegocio tiene tal poder que hizo dos dos cosas increíbles increíbles y termino con esto así el tiempo para Maristela una que nos hizo creer que por ejemplo nos pone venenos en los alimentos y no pasa nada y no hay un escándalo en la sociedad ¿no? todas nuestras frutas y verduras tienen veneno o sea las que no compramos en lugares y no pasa nada o sea eso es algo que hasta en la literatura es un escándalo las grandes narraciones dramas de la literatura están relacionados con Romero y Julieta con los venenos y la otra es que hay una sola agricultura y es una agricultura que nace en nuestro país recién en el año 96 y hace 24 años y nos hacen creer le hicieron creer a la sociedad que es la única agricultura posible cuando la agricultura tiene 10.000 años pero ellos ya instalaron de que esa es la única y no hay otra y eso lo instalaron bueno así podemos hablar con la mega minería etcétera un abrazo antes de terminar podemos hablar de Estados Unidos pero esto seguro lo va a hablar mucho más Maristela un abrazo a los compañeros y compañeras de Chubut que tiene mucho que ver la lucha que están dando ahora que está intentando entrar a la mega minería nosotros vamos a estar vamos a acompañar esa lucha como siempre lo hicimos hemos viajado infinidad de veces con Maristela a Chubut apenas se pueda viajar yo lo primero que hago es viajar para allá para no dejar que entre la minería ahí o ayudar a esa lucha histórica y nutrirme de esa lucha gracias bueno yo creo que ya quedan poquitos minutos y también no quiero convertirme en una gran saludadora pero también el saludo enorme a la gente de Chubut que está dando nuevamente una lucha asimétrica y que hace tantos años ya ha dicho que no hay licencia social para la minería desde el año 2003 y que ha motorizado inclusive una iniciativa popular con más de 30.000 firmas para que se prohíba en todo el territorio la minería a cielo abierto no es posible ignorar esas luchas el gobernador Arcioni está pasando por encima violentando un proceso ciudadano como el de la iniciativa popular dos cositas sobre sobre Trump para Trump no hay casa común que quede claro es un negacionista y un fascista que apenas llegó al poder flexibilizó las regulaciones ambientales sobre todo en relación a la industria fósil lo decimos en el libro más de 80 más de 80 regulaciones liadas a la industria fósil fueron derogadas desapareció el término mismo de cambio climático en todos los discursos oficiales salió del acuerdo de París esto ya se ha se ha verificado entre tantas otras cosas que ha venido haciendo Trump ha significado más allá de digamos los vaivenes y ambivalencias de Barack Obama significó una infección muy muy importante un desmantolamiento de la regulación ambiental existente y Biden sin duda al menos nos coloca en un campo de disputa en un campo de disputa en el cual podemos discutar sentido en términos sociales ecológicos étnicos hay una apuesta por acercar también las propuestas del Green New Deal que están orientadas a la descarbonización de la economía y también a un plan que coloca al Estado en el centro para salir de la crisis pero bueno no lo sabemos lo que sí sabemos es que los partidos mayoritarios se han convertido en partidos de ricos tanto el partido como dice Ernesto Semán en un Twitter el partido republicano es un partido de ricos fascistas el partido demócrata es un partido de ricos pero hay que optar entre ellos y sin duda Biden es la opción ahora porque no hay mundo posible no hay casa común con Trump yo creo que no podemos volver a las falsas soluciones ya hemos visto que con más extractivismo no se han podido reducir las grandes desigualdades América Latina sigue siendo la región del mundo más desigual del planeta no hubo cambio en la matriz o en la estructura productiva todo lo contrario ha habido una orientación o reorientación a la reprimarización de nuestras economías no hubo reformas tributarias y el impacto sobre los pobres como dice Pique marcan a las claras que hay una coincidencia entre la violación ambiental y la pobreza con lo cual realmente es necesario entonces correr el sentido común desplazarlo cuestionar ese sentido común hegemónico y cierro con esto creo que hay mucha de esa ceguera epistémica esa ceguera desarrollista que necesitamos cuestionar a lo largo de 15 o 20 años al calor del boom de los commodities los diferentes gobiernos hicieron una apuesta a los modelos de desarrollo insustentables al calor de la emergencia climática y la crisis socioecológica no podemos seguir en esa vía los límites ya están claramente establecidos y acá en nuestro país necesitamos cuestionar esa ceguera epistémica necesitamos también digamos alfabetizar a nuestra clase política y a las élites económicas en lo que es esto la gran problemática la gran encrucijada civilizatoria en la cual nos encontramos y eso implica otra mirada sobre el territorio sobre la naturaleza sobre las relaciones humano no humano también sobre las relaciones sociales porque como bien hiciste Quique todo el tiempo la apuesta es articular justicia social con justicia ambiental si no no hay salida yo quería una cosita muy cortita que es saludar quiero mandarle un gran abrazo a nuestro amigo en común pero un gran maestro para mí que es Pino Solanas que está la está peleando en París fuerte con el coronavirus hace ya unos cuantos días queremos mandarle nuestra energía más fuerte que lo queremos yo lo quiero mucho lo quiero mucho estamos muy preocupados perdón Maristela mucho Nehuén para Pino que hizo un gran trabajo siendo senador colocando en la agenda en la agenda legislativa tantos temas relativos a esto y con sus documentales recorriendo todas las provincias para dar cuenta de las problemáticas socio-inventales cuando muy poca gente lo hacía y mucho más veniendo de la matriz político-ideológica de la cual viene ha sido un gran un gran aprendizaje esperemos que Pino se recupere pronto bien bueno muchas gracias a todos y a todas por estar acá y por compartir todas estas ideas que fueron tan enriquecedoras gracias a Bruno Soledad a Gabriela gracias a la editorial Silo 21 yo agradezco también a los autores y mis felicitaciones a ellos a Enrique y a Maristela por este libro que ya está en las librerías el colapso ecológico ya llegó lo consiguen ahí está Bruno también todos lo mostramos lo consiguen por ahí que está buenísimo incluso yo digo para aquellos que no somos especialistas es un gran libro como para meterse en tema así que bueno muchas gracias a todos nos vemos en